que iniciamos el primero de marzo, ya llevamos recorridos en 31 municipios, lo que representa prácticamente un recorrido como de Puebla a Washington, de vida y de regreso, es prácticamente la tercera parte ya del Estado, se está recorriendo el Estado, obviamente con mucha empatía con la gente, tenemos que decirlo, la gente está recibiendo muy bien a nuestros candidatos, nuestros candidatos a diputados federales están ya, cada uno en su distrito, nuestros diferentes distritos, nuestros candidatos a diputados locales y candidatas a diputados locales, municipales, hombres y mujeres que están dando la lucha y la batalla por nuestro país, la gente los ha recibido mucho en partía, las familias cubanas, nuestro candidato a senador también con una campaña muy fuerte, porque sabemos que Morena ha hecho de nuestro país un fracaso, sabemos que Morena ha abandonado a los niños con cáncer, una de las fuertes principales de los niños, es decir cáncer, Morena abandonó a los niños con cáncer quitándoles este medicamento, Morena abandonó al campo, porque no podemos decir que Morena está apoyando al campo, si tenemos 100 rebanadas de pastel y solamente aceptamos una rebanada para el campo. Gracias.